Después sufrió hace dos meses un trauma cráneo encefálico por caída de tres metros de altura que recibió manejo por parte del servicio de neurología y neurocirugía y también hace un mes fue diagnosticado con esofagitis y gastritis erosiva que se le dio un tratamiento para gastropatía. No tiene alergias, no tiene antecedentes patológicos familiares y tampoco refiere a antecedentes quirúrgicos. Ya, el motivo de consulta de este paciente es el vómito y el dolor abdominal. Pásale, por favor. Ya, la enfermedad actual va a ser muy importante que prestemos atención. Como les decía, se trata de un varón de 19 años de edad que hace tres meses sufrió una herida punzopenetrante en tórax con un vidrio de botella la cual en su momento fue tratada con sutura de piel y después de haber sido valorado mediante el servicio de cirugía la RX de tórax le dieron de alta. Entonces, una semana más tarde acudió al servicio de urgencias por dolor abdominal donde se le realiza una nueva RX de tórax posterior anterior y una oblicua izquierda sin tener ningún tipo de modificación en su diagnóstico ni en su manejo. Es decir, le dieron el alta nuevamente. El paciente refiere a haber experimentado sensación de cansancio con el ejercicio intenso. Sin embargo, no le prestó mayor importancia a esta sintomatología. Al segundo mes de la lesión, el paciente sufre una caída accidental desde tres metros de altura sobre piso de cemento, por lo que sufre un trauma cráneo encefálico que recibió manejo médico, como ya les comenté. Sin embargo, a partir de esta caída, el paciente refiere que comenzaron los cuadros de dolor abdominal y vómito, por lo que ha acudido al servicio de emergencias en varias ocasiones, donde fue dado de alta como un diagnóstico de esofagitis y gastritis erosiva mediante un examen de una endoscopía de vías digestivas altas y para esto le dieron un tratamiento simplemente para la gastropatía como tal. Sin embargo, el paciente refiere que el dolor abdominal y el vómito han persistido, por lo que nuevamente acude al servicio de emergencias. Pásale, por favor. Dentro del examen físico, en realidad lo único que está alterado va a ser la frecuencia cardíaca, está un poco taquicárdico. El estado general está bien, es un paciente consciente, orientado, sin embargo, está un poco álgico. Pásale, por favor. Ya, al examen físico, lo que llama la atención es el examen físico de tórax. Es un tórax que se muestra asimétrico, está la expansibilidad de tórax ligeramente disminuida en hemitórax izquierdo, en los pulmones del murmullo vesicular está abolido, en los dos tercios inferiores del pulmón, en la parte izquierda, y en este mismo lugar se escultan ruidos hidroaéreos y hay timpanismo a la percusión. El abdomen, por otro lado, se encuentra suave, depresible, sin embargo, es doloroso a la palpación superficial y profunda en región de epigastrio e hipocondrio izquierdo. Pásale, por favor. Ya, entonces, hasta ahí no sé si alguien me quiere ayudar viendo cuáles serían las hipótesis diagnósticas con la clínica y los antecedentes de este paciente. ¿Alguien que nos quiera colaborar? Ya le está hablando. Ajá. Ah, ya. Tal vez por los antecedentes de eso, tal vez alguna lesión pulmonar. Más que nada también por el diagnóstico que tenía de esofagitis, puede ser alguna enfermedad asistéptica. Y por lo que también nos comentaste es que tuvo la caída y eso tal vez por el traumatismo, puede ser tal vez un trauma torácico y tal vez de este podría ser una hernia diafragmática. ¿Qué estudio le haría de primera elección? Le pediría una RX, póster o anterior y lateral de tórax. Ya, muy bien. Entonces, veamos qué le hicieron al paciente, por favor. Ya, pásale, por favor. Entonces, sí, dentro de las hipótesis diagnósticas en este caso, tenemos una enfermedad péptica gastroduodenal. También se puede sospechar de una lesión específicamente en espacio pleural, que puede ser un neumotórax, una lesión ya en el parénquima pulmonar. Y como tal, como mencionó, ya es igual un trauma de tórax que puede estar en relación con una hernia diafragmática traumática por el antecedente del, con el cortopunzante que tuvo. Pásale, por fa. Ya, entonces, aquí la conducta a tomar, como nos mencionó, ya es dale otro clic, por favor. Sería justamente hacer horas. Aquí cabe mencionar que esta RX póster anterior que les muestro, es la RX que le tomaron al paciente cuando sufrió el accidente en primera instancia, es decir, hace tres meses, ¿ya? Entonces, no sé, igual si Jazz, que nos estaba colaborando, puede decirnos qué, o sea, qué ve en esta radiografía. Giacomey nos explica. Es una RX póster anterior de tórax. Aquí, o sea, se puede ver las clavículas que están al mismo nivel, ¿no? O sea, empezando con eso, las costillas, y para ver si está bien tomada. Pero lo que me llama la atención es que se observa el ángulo costo diafragmático derecho, por ejemplo, si se le observa bien. Pero en el lado izquierdo ya se le observa como borrado, o sea, no se le observa completamente. Y también en el lado izquierdo es como que se ve, o sea, para mi parecer, al lado del corazón se ve como una silueta radiotransparente. Entonces, eso es lo que más me llama la atención de esta placa. Sí, justamente, ¿no? O sea, la radiografía es una radiografía que está bien centrada, está bien penetrada. Ahora, sin embargo, aquí, no sé si se puede ver mi puntero, sí, ya se puede ver mi puntero. Ya, sin embargo, aquí, como dijo Yaz, aquí tenemos el ángulo costo diafragmático derecho que se puede visualizar claramente. Sin embargo, si nos vamos de acá a la parte izquierda, el ángulo costo diafragmático en realidad no se aprecia, o sea, no se logra ver, pierde la continuidad completamente. E incluso en esta parte de aquí, si ustedes se fijan, podemos ver un nivel hidroaéreo, ya justo aquí en la base. Entonces, este es el único examen que le realizaron al paciente cuando tuvo la lesión como tal. Entonces, a diferencia de que nos dijo Yaz está en lo correcto, aquí se debió, o sea, la conducta que se debió haber tomado es además pedir una RX lateral de tórax. Todo esto para poder definir, ¿no? Si los demidiafragmas, o sea, si los diafragmas se aprecian de la forma en la que deberían, es decir, el derecho se aprecia completamente, el diafragma izquierdo lo deberíamos apreciar en sus dos tercios, que sería el medio y el posterior, tomando en cuenta la región anatómica en la que nos encontramos, ya que la parte igual anterior del diafragma izquierdo se perdería con el signo de la silueta que hace con la silueta cardíaca. Sin embargo, a este paciente no le pidieron y como les mencioné en el caso, simplemente le valoró cirugía y le dieron el alta. Pásale, por favor. Ya. Entonces, aquí tenemos lo que sucedió ya dos meses más tarde, después de la última radiografía. No miento, esta la hicieron una semana después, sí. Una semana después, perdón, continuaba con las molestias, el paciente vuelve al servicio de urgencias y deciden hacerle una RX oblicua de tórax. En lugar de pedirle nuevamente una lateral, le hacen una oblicua de tórax. Entonces, en esta imagen igual, no sé si igual ya tal vez nos dices si aprecias algo diferente o lo mismo que se apreciaba en la anterior. O sea, se aprecia igualmente, o sea, en los ángulos, el ángulo costeofragmático igual sería del lado izquierdo que no se observa bien y aquí ya se puede observar más bien, o sea, como que hubiera protruido algo y esto más parece algún órgano, cuando se observaba igual que en la otra placa que era como una silueta, pero aquí ya se le podía apreciar mejor. Sí, o sea, precisamente, la verdad es que la mayor diferencia que se encuentra en esta imagen es que podemos nosotros ya aquí, o sea, se ve como que una silueta definida de algo que parece que incluso tiene una forma ovalada. Entonces, podemos pensar en que se puede tratar de un órgano que protruyó de la cavidad abdominal a la torácica. Esto igual nos hace preguntarnos a nosotros qué órgano podría darnos esta densidad que nosotros vemos aquí. ¿Qué podríamos pensar en que se puede tratar del estómago? Entonces, en este caso, no sé, ¿tú qué piensas que se podía haber hecho ya con este hallazgo que tenemos aquí, con esto que ya se delimita mucho mejor? ¿Qué podíamos haber hecho para, no sé, para llegar a un diagnóstico, para llegar a confirmar o descartar algo? Bueno, ya como tú, primero nos dijiste, o sea, primero ver qué órganos nos podría dar la consistencia, pero más bien en esto hubiera sido bueno ponerle una sonda nasogástrica y así volver a repetir lo que es el estudio. Y una vez puesto la sonda, o sea, nos va a salir en esa región y nos confirmaría que, o sea, definitivamente cuál es, si es que es el estómago o más bien nos confirmaría cuál es el diagnóstico. Sí, justamente, o sea, es una de las acciones que se debió haber tomado sin dejar de lado el hecho de, como les mencionaba, lo primero que se debió haber hecho era una radiografía lateral. Sin embargo, igual cuando discutimos esto con la DOC, nos mencionaba que puede tratarse, o sea, que en este caso depende mucho del criterio médico del doctor que le estaba atendiendo. Entonces, quizá él pensó que con la oblicua de tórax iba a poder ver algo mejor o algo diferente. No sabemos por qué le mandó esta radiografía. Sin embargo, pues ya le mandó, el único problema con esto es que después de ya tener esta radiografía y de tener estos hallazgos, el paciente le mandan otra vez a la casa, le dan el alta y no cambia ni su diagnóstico ni el manejo que le dan al paciente. Tal como dijo Jazz, lo que se pudo haber hecho ya en retrospectiva es una de dos cosas, ¿no? Hacer una serie gastroduodenal donde se iba a dar el contraste varitado y esto nos teñiría, en caso de que sea el estómago, esto debería haberse teñido. O a su vez, más fácil y más simple y más rápido, poner una sonda nasogástrica y repetir la radiografía de tórax para ver si en este, o sea, si vamos a ver aquí la radiografía, la sonda nasogástrica que nos confirmaría y el diagnóstico de una hernia diafragmática con ya protrusión del estómago a la caja torácica. Sin embargo, esto tampoco sucedió. Pásale, por favor. Ya. Y finalmente tenemos esta imagen, que esta imagen es la que le toman en la admisión hospitalaria, es decir, el día que ya fue la última vez al hospital, y esta es la imagen que vemos. ¿Qué opinas Jazz de esta radiografía? O sea, yéndonos a que lo que más nos llamaría la atención de esta radiografía es que hay un nivel hidroaéreo súper evidente, y aparte de esto, es como que le divide y se puede observar como un tabicamiento aquí. Entonces, eso es lo que más nos llamaría la atención. Sí, a ver, el nivel hidroaéreo está aquí claramente, ¿no? O sea, tenemos justo aquí donde hay esta división. Entonces, acá arriba lo que vemos sería pulmón. Sin embargo, igual lo que más destaca en esto, tomando en cuenta que esta no es una posterior anterior, sino una anteroposterior de tórax. Sin embargo, lo que vemos aquí bastante notorio es que en el lado derecho nosotros apreciamos la silueta cardíaca como normalmente, digamos, pero ya en la parte izquierda se perdió completamente la silueta cardíaca. Ya no se puede ver en absoluto. Entonces, esto a nosotros nos hace pensar en que hay un órgano o hay algo aquí de aproximadamente la misma densidad del corazón, por no decir exactamente la misma densidad del corazón, que es lo que hace que la silueta cardíaca desaparezca por completo y ya no la podamos distinguir. Entonces, hay un órgano aquí adyacente que iguala la densidad del corazón, que no nos permite ya visualizar ni el uno ni el otro definitivamente. Sin embargo, aquí al paciente se le hace la admisión hospitalaria con un diagnóstico de un quiste hidratídico versus un derrame pleural tabicado. Entonces, igual ayer como discutíamos esto con la DOC, el tema del quiste hidratídico como tal, como que no nos, o sea, no nos hacía mucho sentido porque debería ser una cosa bastante grande para que esto sea así. Sin embargo, el otro diagnóstico que es el derrame pleural tabicado, pues tendría mucho más sentido. Sin embargo, seguían sin considerar el diagnóstico de una hernia diafragmática. Pásale, por favor. Ya, entonces una vez que el paciente ya se encuentra hospitalizado, al paciente le hacen una serie gastroduodenal, es decir, le dan contraste, le repiten las radiografías y aquí sí ya se muestra muy evidente, no es la radiografía donde se puede ver cómo baja todo el contraste por la región de esófago y aquí ya se ve totalmente teñido de contraste lo que es el estómago, ¿no? Que está justo en la cavidad torácica. Aquí igual lo que podemos ver y lo que destaca en esta imagen de aquí es que apreciamos un doble nivel hidroaéreo. Ustedes pueden ver que aquí hay densidad de aire, aquí parece ser densidad líquido y en la parte de aquí abajo es la densidad del contraste como tal, entonces vemos ese doble nivel hidroaéreo. Aparte de eso, también podemos notar que después de pasado el contraste, habían pasado esta imagen de aquí, es dos horas después de que se le dio el contraste, entonces igual nos dice que como en la parte de intestino el medio de contraste lo que ha pasado es casi nada, o sea, es mínimo lo que ha pasado el contraste. Entonces esto nos lleva a pensar en que puede ser que ya haya un estrangulamiento en lo que es la hernia o que también ya esté protruyendo parte del intestino en esta hernia, o sea, no solo el estómago. Pásale, por favor. Con esta radiografía sí finalmente le dieron el diagnóstico de que tiene una hernia diafragmática. Entonces, como evolución, el paciente continúa hospitalizado y tres días después de este estudio de la serie gastroduodenal, presenta un cuadro clínico de vómito sanguinolento y dolor abdominal. Pásale, por favor. Ya, entonces le hacen una TAC de urgencia. En la TAC nosotros podemos ver el estómago que igual está con barrio, igual podemos ver aquí los tres niveles, ¿no? Que se ve el líquido aire y el contraste que está en contacto con la parte de las costillas. Eso nos, la literatura lo denomina como el signo de la víscera en declive, el hecho de tener estos tres niveles hidroaéreos, ¿ya? Aquí también lo que destaca es que vemos aquí la aorta, que normalmente debería estar pues hacia el lado izquierdo del cuerpo vertebral. Está totalmente rotado hacia la parte derecha. Y si nos fijamos, en realidad todo el mediastino como tal está rotado hacia la parte derecha. Entonces, es claro que aquí el estómago está haciendo presión, mucha presión. Y ya no solo tal vez el estómago, sino algún otro tipo de víscera. Pásale, por favor. Ah, no, espera. Aquí la que tenemos, no, regresale por favor. Aquí la que tenemos en la parte de la B, esta es una, unos rayos de X de tórax que le denominan como localizadores, con el objetivo de ver la gravedad un poco de la situación del paciente y de localizar, o sea, localizar qué estructuras son las que ya están involucradas. Entonces, aquí lo que vemos es un estómago que tiene el contenido residual de lo que todavía no ha pasado, el contraste que le dieron ya hace tres días. Y también podemos observar que parece ser que ya es incluso el intestino grueso el que está subiendo ya por esta parte de aquí. Al final, con esto, el paciente es llevado a cirugía para tratamiento. El hallazgo quirúrgico de este paciente fue una hernia diafragmática traumática pósteromedial bastante grande de 9 centímetros por 7 centímetros que ocasionó la protusión del estómago y también encontraron parte del yeyuno en la cavidad torácica. Además de eso, tuvo colapso del pulmón ipsilateral y también el desplazamiento del mediastino que les comentaba que se podía ver aquí claramente en la TAC, ¿no? Igual, hacia el lado contrario, había múltiples adherencias del estómago y también el pulmón, o sea, habían adherencias del estómago y el pulmón hacia el diafragma y también hacia las paredes torácicas, incluso la pared abdominal. En una retrospectiva de lo que sucedió en este caso, nosotros podemos decir que hubo un mal manejo de parte de los médicos a este paciente desde el principio. Como ustedes pueden darse cuenta, fue algo que se les pasó por alto cuando él tuvo el accidente hace tres meses y toda esta cirugía que terminó ya siendo una cirugía por estrangulación y ya una cirugía que pudo haberse tornado bastante grave pudo haber sido simplemente una reparación diafragmática, pero terminó convirtiéndose ya en un caso bastante más grave porque hubo un mal manejo del paciente, ¿no? No se solicitó la lateral de tórax, no se hizo la colocación de la sonda nasogástrica ni la serie gastroduodenal al principio, a pesar de su antecedente con el cortopunzante, entonces fue por eso que terminó en esto. Pásale, porfa. Ya, para hacerles un pequeño resumen sobre el tema, pásale, porfa. Simplemente hablando de la epidemiología, que me pareció lo más importante, hacemos referencia a que las lesiones traumáticas del diafragma son poco frecuentes y por ser poco frecuentes son muy subdiagnosticadas, a los médicos se les pasa por alto. Esto, en realidad, nos menciona que en varias ocasiones, o sea, no es raro que algo así suceda. Entonces, es importante mencionar que se da tanto en pacientes que sufren traumatismos tóraco-abdominales cerrados, pero también puede suceder en los penetrantes, como fue este caso de este paciente. Estadísticamente, demuestra que el trauma por hernia diafragmática es una causa de muerte bastante importante, justamente por la falta de diagnóstico que hay de la misma. Pásale, porfa. Ya dentro de las manifestaciones clínicas a tener en cuenta, es importante que nosotros sepamos que vamos a dividirlo en un cuadro cuando es agudo, es decir, cuando recién ocurre, en una crónica latente y en una fase ya catastrófica. Cuando se encuentra en una fase aguda, como les digo, es de cuatro a seis horas cuando ocurre el accidente, se tiene que hacer el diagnóstico, lo ideal. Los pacientes van a presentar sintomatología de distrés respiratorio agudo, como asimetría y movilidad del hemitórax, desplazamiento del área cardíaca a la derecha, ausencia de murmullos vesiculares, presencia de ruidos hidroaéreos en el hemitórax afectado, timpanismo a la percusión, de igual forma. En la crónica latente ya en realidad pasan semanas después del accidente y ya presentan síntomas abdominales o respiratorios, que suelen ser muy inespecíficos y por eso pasan desapercibidos. Se lo puede confundir con una pancreatitis, con una coledocolitiasis incluso. Entonces, igual como una enfermedad péptica gastroduodenal, que fue lo que le dijeron a nuestro paciente que tenía en la segunda consulta la que fue. Y finalmente una fase catastrófica donde ya la sintomatología está asociada con obstrucción, estrangulación y perforación de los órganos herneados, que fue ya el caso de nuestro paciente cuando se presentó con vómito sanguíneo lento, ¿no? Pásale, por favor. El diagnóstico, como ya le hablamos y lo explicamos a lo largo de todo el caso, es la radiografía de tórax, de anteropostero, posterior, perdón, y la lateral, las principales, pudiendo también utilizar un estudio radiológico con medio de contraste, como la serie gastroduodenal. Y igual pudiendo ya pasar, en último de los casos, ya en realidad cuando no se puede diagnosticar mediante estos estudios, usar la tomografía axial computarizada, o si es que no se dispone de estos y se dispone más bien de un eco, pues realizar el eco. Pásale. El tratamiento para esta patología es una cirugía de abordaje abdominal, el tratamiento de elección en las lesiones traumáticas, diafragmáticas agudas. Esto nos permite una exploración completa de la cavidad abdominal y poder reparar las lesiones que estén asociadas. Sin embargo, en la fase aguda es importante que tomemos en cuenta que si diagnosticamos esto a tiempo, la reparación del diafragma es bastante más fácil mediante la laparotomía. Es por eso la importancia de un diagnóstico a tiempo. Pásale, por favor. Gracias a la compañera. Y miren cómo es algo importante y un dato clave aquí, ¿no? De que el paciente tuvo que regresar por varias ocasiones con sintomatología más de tipo digestivo y hacia eso se orientó de pronto el tratamiento o la investigación de la patología. Y hasta que prácticamente hizo un proceso obstructivo, entonces ahí fue cuando se le realizó los demás exámenes y definitivamente se dio con el diagnóstico de una hernia diafragmática. Cuando no estemos seguros que tenemos la posibilidad de esa presunción, cuando hay el antecedente traumático, nosotros podríamos complementar, como nos dijo inicialmente la compañera, una solicitud de un estándar de toras de una lateral. Y también, como nos decía la compañera expositora, pues una sonda nasogástrica o una serie gastro-ododenal de pronto nos va a descartar de un inicio el hecho de la presencia de este trauma, ¿no? De esta lesión que en ocasiones puede ser algo simple o tan complicado como que se pasan del abdomen al tórax, las asas intestinales, el estómago, el vaso, y que depende del tamaño del orificio por el cual nosotros vamos a ver paso del contenido abdominal. Ya, síganos por favor. Gracias. Buenas tardes doctora, compañeros, continuación de la casa. Ay, no sé. Yo les voy a hablar de la casa. ¿Qué se trata de un hombre de 50 años de edad, de sexo masculino, nacido en Nambato? Es un hombre de 50 años de edad, de sexo masculino, nacido en Nambato, reside en Quito, es mestizo y su grupo sanguíneo, es opositivo. Entre sus antecedentes personales no refiere, los antecedentes familiares, la madre es hipertensa y el padre es diabético. Antecedentes quirúrgicos no refiere y alergias no refiere. ¿Cuál es su motivo de consulta? Es un accidente de tránsito en una motocicleta. Con respecto a su enfermedad actual, es un paciente masculino de 50 años de edad, el cual es transportado al servicio de emergencia del hospital Pablo Arturo Suárez por sufrir un accidente en moto con impacto trasero, de aproximadamente una hora de evolución. Se examina y se constatan huellas de trauma a nivel de la región dorsal T10, caracterizadas por grandes equimosis y excoriaciones locales. Además, se constatan huellas de trauma a nivel del octavo espacio intercostal derecho, que ocupan parte de la cara anterior y toda la cara posterior de este mitórax derecho. Con una marcada disminución del murmullo vesicular, ipsilateral y matidez de la percusión. Esto les digo que tomen mucha atención, la disminución del murmullo vesicular y la matidez de la percusión. Ahora, en el examen físico, sus signos vitales, la frecuencia cardíaca está en 59 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, la temperatura 36 grados, su presión arterial está en 90-60, es decir, está hipotenso, su saturación de oxígeno es de un 94% y el Glasgow 15 de 15. Aquí lo que nos llama la atención es su frecuencia cardíaca y su presión arterial. Quiere decir que no está estable hemodinámicamente. Ahora, en el examen físico regional, su cabeza está en normocefálica, su implantación adecuada de cabello y cejas, sus ojos y pupilas normos reactivas. El tórax presenta la equimosis y escorreciones a nivel de la T10 y una disminución del murmullo vesicular y matidez a la percusión a nivel del octavo espacio intercostal en el hemitórax derecho. Ahora, alguien me puede ayudar. ¿En cuál es la presión diagnóstica de este paciente? Ah, porque se movió y ya salió la polla. Ya. La presión diagnóstica, por lo que el paciente viene con un antecedente del trauma, del traumatismo por el accidente en moto, pudiera tener la que es una hemotórax, ya que ha presentado una disminución del murmullo vesicular y la matidez. O a su vez, un hemotórax por la propia contusión que genera y lo que se encuentra en las equimosis. ¿Y qué estudios de imagen le podríamos realizar? Como primera opción sería un rayos X posterior anterior de tórax. ¿Qué exámenes le hicieron al paciente? ¿Qué le hicieron al paciente? ¿Me puede repetir, Doc? ¿Qué examen le hicieron al paciente? ¿Cuál de las posibilidades diagnósticas que nos indican los compañeros? ¿Qué le hizo tanto la radiografía y la TAC de tórax? ¿Continúo? Sí, sigamos, por favor. Ya, entonces, con respecto a la radiografía de tórax, no sé si me puedes ayudar, Andrés, en qué ves de diferente que te llame la atención. ¿Qué sería la radiopacidad en el hemitórax derecho más que en el izquierdo, si se comparan entre los dos? Exacto, ¿algo más? ¿Hay un ángulo costo diafragmático? Exacto, no se mira el ángulo costo diafragmático, hay un borramiento de este, y como podemos observar, se ve una mayor radiopacidad en esta zona del hemitórax derecho a comparación del hemitórax izquierdo. Esto ya nos hace pensar en un contenido similar al líquido que puede ser sangre. Pero para ello vamos a realizar otro examen, como fue la TAC de tórax. Aquí hay algo que te llame la atención. Andrés. Aquí podría ser ya lo que es la hemotórax bilateral, en esta presentación en cámara pulmonar. Exacto, esta es una TAC de tórax de ventana pulmonar, y como podemos observar, si ven mis flechitas, un momento. Como podemos observar, es un hemotórax bilateral, es mucho mayor en el hemotórax derecho que en el hemotórax derecho que en el hemotórax izquierdo. Ahora tenemos otra imagen. Aquí que te llamará la atención, Andrés. Sí. ¿La imagen hiperdensa? ¿Hiperdensa o hipodensa? Hipodensa. Hipodensa. ¿Con cartelística similar al aire? O sea, lo hipodensa sería el hemotórax, lo hipodensa. Lo hiperdensa es el hemotórax. ¿Lo hiperdensa? Todo lo hiperdensa es el hemotórax, ¿no? Todo lo blanco diríamos es así, de esa manera. Ah. Eso es hiperdensa, eso es el hemotórax. Muy bien, entonces lo hipodensa, esta zona de aquí, lo que nos llama la atención, hace referencia a una laceración pulmonar, que les expliqué el día miércoles. En este caso está lleno de aire, lo que nos corresponde a un neumatocele. Y si recuerdan la clasificación de Wagner, está en ubicación intraparanguimatosa, es decir, va a corresponder al tipo 1. Aquí hay algo que te llama la atención, Andrés. Como mencionabas que tenías que no es el nivel de T10, podría ser una fractura, como que la apófisis transversal. Ajá, muy bien. Como podemos observar, se observa la fractura de la apófisis transversa a nivel de T10. Y aquí hay algo que te llama la atención. La angulación de la costesia pulmonar. Muy bien, se observa la angulación de las cotillas. Muchas gracias, Andrés. Ya. Ahora, viéndonos a la patología, corresponde a un hemotórax, que si recuerdan es la presencia de aire en la cavidad pleural. Esto como resultado de la laceración pulmonar y la lesión de los vasos intratorácicos, en este caso por el trauma. Las características del hemotórax es la presencia de la inestabilidad hemodinámica, la disminución del murmullo vesicular y la matidez a la percusión. Esto corresponde a un hemotórax moderado. En cambio, con respecto al neumatocele, es una laceración pulmonar. Esta laceración es franca del parenquima pulmonar secundaria, en este caso el traumatismo. Debido a este retroceso elástico del pulmón, se formaban las esferas del parenquima pulmonar desgarrado. Y en este caso observamos que estaban llenos de aire, corresponde a un neumatocele. Y según la clasificación de Warner, tenía una ubicación intra parenquima pulmonar, es decir, correspondía al tipo 1. Ya les comparto. Listo, ahora yo les voy a presentar el tercer y último caso. En este caso se trata de un paciente de 19 años, nacido en Quito, con residencia en Iñakito, en el grupo sanguíneo RH positivo, católico, soltero, estudiante y su grado de instrucción en fachillerato. El caso en realidad no nos indicaba antecedentes específicos, entonces tanto personales, quirúrgicos, familiares y alérgicas nos referían. El motivo de consulta de este paciente es disney y dolor a nivel del pecho. En cuanto a la enfermedad actual, es un paciente masculino de 19 años que refiere que hace 48 horas, mientras subió una escalera para pintar una pared de su habitación, sufre caída de aproximadamente 1.5 metros de altura sobre su hemitoria izquierdo, que produce dolor inmediato en esta área. Decide tomar reposo y automedicarse con analgésico por cuatro ocasiones, un antiinflamatorio o un esteroido, no refiere la dosis ni tampoco cuál de estos adquiere específicamente. Sin embargo, el dolor no disminuye, incluso ha incrementado y se acompaña ahora de astenia y dificulta para respirar en el momento en el que decide acudir al establecimiento de salud. Al ingreso de este paciente, al realizar el examen físico, lo que llama la atención es la presión arterial que está en 160, que está disminuida, está hipotenso. En ese momento, debido a estos valores, decide administrar los activos, sin embargo, refieren ahí que no hubo ningún tipo de respuesta. La frecuencia cardíaca está aumentada a 124 latidos por minuto. En cuanto a su frecuencia respiratoria, estaba aproximadamente 20 respiraciones por minuto y lo que llama la atención es que estos eran más, aumentaban de frecuencia y tenían una mayor profundidad, que es decir, que estaba con una polipnea. Entonces, como resumen del estado general del paciente, es que es un paciente que está consciente, afebril, estaba un poco irritable, hipotencio, taquicárdico y polipneico. Que es lo que nos llama la atención hasta este momento. En cuanto a la exploración física, todo se encuentra normal, a excepción de piel, que no se evidencia aquí, pero en piel nos decía que la piel estaba pálida. Y a nivel de tórax, lo que se evidencia es de una equimosis a nivel de quinto al séptimo espacio intercostal. Y cuando se hace la ocultación cardíaca, los ruidos cardíacos estaban aparentemente disminuidos. En cuanto al abdomen, estaba dolorosa la palpación, sobre todo a nivel de epigastrio. Ahora, ¿alguien me podría ayudar? ¿Qué hipótesis diagnósticas y qué estudios complementarios podrían solicitar en base a estos en este paciente? José, yo. O sea, creo que estamos frente a un trauma cerrado de tórax que por la caída se ocasionó. Entonces, no sé si podríamos pensar quizás en una contusión cardíaca o, bueno, pensando en las manifestaciones clínicas, tal vez este paciente tiene un hemopericardio o quizás hemopericardio. Ya, ¿y qué estudios, perdón, complementarios? Creo que lo que primero solicitaríamos van a ser una radiografía. También podríamos solicitar una tomografía e incluso un ecocardiograma. Sí, exactamente. Entonces, analizando desde la parte más general, viendo desde la caída y debido a que no hay ninguna herida, ninguna laceración o algo similar en la parte externa o de cuerpo del paciente, estamos primero ante un trauma de tórax cerrado. De aquí podríamos dirigirnos a que se trate sobre una afectación cardíaca por las manifestaciones clínicas que tiene nuestro paciente, no la hipotensión, la taquicardia e incluso la afectación a nivel pulmonar ya nos podría también estar indicando que el paciente ya podría estar con una afectación a nivel del corazón derecho, ¿no? Sobre todo por lo que está con el problema en la respiración. Entonces, sí, podríamos pensar en una contusión cardíaca, en un hemopericardio o hemopericardio. Y si nos ponemos a pensar en el tiempo transcurrido desde esta afectación, que ya son 48 horas, podríamos decir que incluso el paciente ya podría estar ante un taponamiento cardíaco. En cuanto a los estudios complementarios, efectivamente a estos pacientes se le deben solicitar, por lo general, en sí, dos estudios principales, que es una RX estándar de tórax y un ecocardiograma. Y en caso de que estos pacientes no haya para realizar el ecocardiograma y si haya disponibilidad de tomografía, se realiza una tomografía o en el caso de este paciente igual, como la prevención tiene dolor a nivel epigástrico, también se necesita investigar a nivel abdominal si es que pudo haber alguna lesión o en alguna otra visera cercana. Entonces, esta es la RX de tórax que se le realizó a este paciente. No sé si me podrías decir que te llama la atención aquí. Ya, José, bueno, ya dijiste que es una RX estándar de tórax y lo que más llama la atención así de sobremanera es que hay un aumento del espacio pericárdico y el contenido que se puede ver de densidad sería el contenido aéreo, densidad, aire. Eso creo que es lo que más llama la atención en realidad. Sí, exactamente. Si nosotros vamos de afuera hacia adentro, entonces lo que podemos decir es que hay un aumento de toda la silueta cardíaca, que es lo que se está señalando justamente con las flechitas, ¿no? Nosotros podríamos pensar que es el corazón que se ha agrandado. Sin embargo, si miramos detalladamente, vemos que el corazón es lo que se ve en la parte central, que es toda esta área de aquí, que es la radio opaca. Y esto es lo que, si recordamos en la clase teórica que dimos, es lo que se conoce como el signo del corazón pequeño. Entonces, si vemos que más afuera hay una pequeña línea igual radio opaca, blanquecina, que podría ser sugestiva y en sí es lo que nos está indicando es la lámina de pericárdico. Y vemos que hay este espacio que está comprimiendo las cavidades cardíacas, que es lo que nos está indicando que es aire. Entonces, sí podríamos estar ante un neumopericárdico específicamente. Igual, esta es la tomografía tóraco-abdominal que se realiza a este paciente. Igual, ¿qué te llama la atención en esta? Igual, José. También lo que más llama la atención es toda esa área hipodensa que está rodeando al corazón, que sería compatible con lo que vimos también en la RX. Sí. En esta imagen, en esta tomografía, lo que nos llama la atención específicamente es eso, que vemos aquí todo lo que es el corazón, que está hiperdenso. Vemos que aquí está el pericario, que es esta pequeña lámina igual hiperdensa, y que entre estos de aquí, lo que nosotros conocemos como el espacio pericárdico, en realidad está muy aumentado. Incluso vemos estas pequeñas áreas igual un poco blanquecinas, un poco hiperdensas, que podría incluso ser la presencia de fluidos. Es decir, que puede que haya un ligero derrame pericárdico, también podríamos decir ya aquí en este paciente, y que sería muy lógico también por las manifestaciones clínicas que está presentando. Entonces, podríamos relacionar por qué este paciente pudo haberse llenado la cavidad pericárdica con aire, pues podría haberse debido que al momento del trauma contuso o de la caída, que es un poco elevada, y si veíamos igual el peso del paciente, que son aproximadamente 80 kilos, podríamos decir que hubo una fuga de aire de alguna de las vías aéreas a nivel pulmonar, y se traspasó hacia la que es la cavidad pericárdica, que es lo que suele ocurrir en estos pacientes con este tipo de traumas. En este paciente, en el caso clínico, nos decía que se le realizó también un ecocardiograma, sin embargo, no nos ponían imágenes. Esta imagen solo la pongo para esquematizar lo que se podría observar en estos pacientes. Entonces, esta imagen de este ecocardiograma transtorácico en realidad es de un derrame, que es toda esta área que vemos aquí, hipoecogénica. Sin embargo, lo pongo para que se den cuenta cómo hay un colapso aquí de lo que es el ventrículo derecho, que no se puede apreciar en realidad su luz, que es el hallazgo que se encontró en este paciente. Sin embargo, lastimosamente no habían puesto las imágenes. Entonces, solo lo pongo para esquematizar, para hacerlo didáctico. Entonces, en cuanto al diagnóstico, si nos pasamos a la clínica de la hipotensión, que no responde a los vasos activos, la taquicardia, los ruidos cardíacos disminuidos, y los hallazgos en los estudios de imagen, pues podríamos decir que estamos ante un taponamiento cardíaco por un neumopericardio. Entonces, para recordar un poco y para definir más nuestro diagnóstico, pues sí recordar que el taponamiento cardíaco se produce por la compresión de las cámaras cardíacas, ya sea por la acumulación de un fluido, de un gas, incluso sangre o incluso coágulos, que conducen al límite del volumen de reserva pericárdica, que es el volumen necesario que necesita el corazón para poder dilatarse sin causar alguna alteración en el volumen y en la presión de estas aquí. Sin embargo, esto ya conduce a un aumento también de la presión pericárdica, y una vez que se vence esta presión pericárdica, lo que se produce es un colapso de las cavidades cardíacas con las manifestaciones clínicas. En cuanto a los hallazgos clínicos, en realidad van a depender de la velocidad de instauración y de los mecanismos compensatorios que están activados, que fue en los que les enumere de manera resumida anteriormente. Nosotros no podemos basar la clínica en cuanto a la cantidad del derrame pericárdico o la cantidad de aire que haya en la cavidad pericárdica, sino que es en cuanto al tiempo de evolución o la velocidad de instauración que este tiene. En el caso de nuestro paciente ya son 48 horas. Entonces, los hallazgos clínicos que se pueden presentar por lo general en estos pacientes es la triada de B, que es la hipotensión, la incurgitación yugular y los ruidos cardíacos disminuidos o apagados. Sin embargo, también podemos encontrar dolor de pecho, síncope o presíncope, disni-taquipnia, taquicardia, edema periférico, presión venosa yugular elevada y impulso paradójico, que así vemos en realidad son muy compatibles con los que presentaba este paciente. En cuanto al diagnóstico, se va a basar principalmente a la historia clínica, los hallazgos clínicos que detalla el paciente y también a lo que encontremos en la examinación física. Sin embargo, a estos pacientes se les suele realizar una radiografía de tórax que lo que nos va a indicar que estamos ante un neumopericardio o un neumopericardio o taponamiento cardíaco es el aumento de la silueta cardíaca. Adicionalmente, a estos pacientes siempre se les realiza un ecocardiograma porque este es el único que nos va a indicar la afectación relacionándola con el estado hemodinámico que presenta el paciente. Y como les dije igual al inicio, solo cuando hay sospecha que hay afectación de otro órgano o no hay cómo realizar el ecocardiograma, no hay disponibilidad, se realiza una tomografía computarizada de tórax o de actómico, como en este caso, que es el tórax o abdominal. En cuanto al ecocardiograma, lo que nos indica o nos orienta hacia un taponamiento cardíaco es la presencia de un derrame pericárdico mayor a dos centímetros, una reducción o colapso de las cavidades cardíacas, una dilatación de la vena cava inferior, movimiento septal paradójico, o cuando se realiza el doper cuando ya hay alteración de los flujos transvagulares o flujo doper paradójico en las venas suprahepáticas. Sin embargo, el diagnóstico del taponamiento cardíaco solo puede confirmarse por la respuesta hemodinámica y clínica cuando se realiza el drenaje pericárdico. En cuanto al tratamiento del taponamiento cardíaco, como les digo, el tratamiento definitivo es el drenaje del contenido que hay en la cavidad pericárdica, ya que este va a permitir el alivio de la presión interpericárdica y una mejoría en el estado hemodinámico inmediata prácticamente en los pacientes. Este se puede realizar mediante drenaje percutáneo o mediante drenaje quirúrgico. Por lo general, se prefiere drenaje percutáneo porque tiene un menor número de complicaciones, incluso suele ser rápido, y en estos pacientes a veces llegan en estados incluso similares al shock, sobre todo cuando presentan un taponamiento cardíaco agudo repentino. Y es por eso que se prefiere esta técnica. En cuanto al paciente, pues se le pasó a quirófano urgente para drenaje pericárdico toracoscópico y en el reporte quirúrgico se describe aire intrapericárdico con escaso derrame pericárdico de aproximadamente 100 ml ceroso y fibrina intrapericárdica. Además, dentro del procedimiento de este paciente se extrajó muestra de este líquido para ver si hay una posible infección. Sin embargo, este paciente nos comentaba que no requirió terapia antibiótica y que fue dado el alta en un total de 7 días sin liberación de líquido a nivel de la sonda que se deja aplicada en este procedimiento. Hubo una pérdida menor a 25 ml por día y por lo cual se le dio el alta sin ninguna otra novedad. Entonces, con esto ya confirmamos que en realidad se trató de un taponamiento cardíaco a causa del neumopericárdio. Atención con un ligero derrame pericárdico. Listo, muchas gracias. Gracias. Como vemos en estos pacientes que tienen taponamiento cardíaco, pues es nuestra impresión diagnóstica si tenemos en la emergencia a mano una ecografía, un ecógrafo que sea pequeño se puede hacer a pie de cama, el eco al paciente y con esto diagnosticar si es o no la presencia de líquido o sangre que es lo que está provocando en nuestro paciente la sintomatología o si en realidad es un corazón aumentado de tamaño. En ocasiones, en estos pacientes sabemos que el tiempo es importantísimo entre el procedimiento que nos ayuda para el tratamiento del paciente y hasta realizarle la radiografía si no es que es ahí mismo en el servicio de imagen con un equipo portátil hasta transportar al paciente al servicio de imagen y regresar ya estaríamos perdiendo un tiempo que puede ser importante y vital para el paciente. Entonces, si disponemos de la ecografía, pues se podría hacer un estudio de primera elección, una ecocardiografía para que definamos qué mismo es lo que está pasando en el corazón del paciente. Bueno, entonces, muchas gracias, chicos. Les vaya muy bien. Disfruten su fin de semana y nos estamos reuniendo para el tratamiento del próximo tema. Les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.